Vamos a ver Y a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú Mami, me tienes buqueado